Muy buenos días, pues siendo las once con veinte minutos del día dos de febrero del año dos mil veintidós, damos inicio a la octava sesión de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, la cual tengo el honor de presidir. Y le pido por favor a mi secretario relator, a mi compañero, el regidor Mario, si puede tomar lista de asistencia. Claro que sí, con su permiso, Presidenta. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valero. Presente. Valera, perdón. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Justificó. Muy bien, perfecto. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco, presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Julián Arlen Marían Alvarado Alvarado. No se presentó. Tenemos tres ediles de cinco, si existe el quórum. Muy bien, muchísimas gracias, regidor. Entonces, tenemos el quórum para que los acuerdos que aquí se tomen sean válidos. Continuamos dando lectura al orden del día, por favor. Con mucho gusto, Presidenta. Como orden del día tenemos como punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Como punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Como punto número tres, revisión del acuerdo legislativo número 18, LX3-21, respecto al exhorto realizado por el Congreso del Estado de Jalisco para que se instalen módulos del registro civil en los hospitales, a efecto que recién nacidos sean registrados de manera inmediata y, en general, que se realicen acciones tendientes a proteger, promover y hacer efectivos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Como punto número cuatro, puntos varios y, como punto número cinco, clausura. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias, regidor. Les pido, por favor, levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Tres de tres, se aprueba por unanimidad. Gracias. Continuamos con el punto número tres. Como punto número tres, revisión del acuerdo legislativo número 18, LX3-21, respecto al exhorto realizado por el Congreso del Estado de Jalisco para que se instalen módulos del registro civil en los hospitales, a efecto que recién nacidos sean registrados de manera inmediata y, en general, se realicen acciones tendientes a proteger, promover y hacer efectivos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchísimas gracias, compañero. Pues bien, como ya lo mencionó usted, estamos dándole seguimiento a este exhorto que recibimos de parte del Congreso del Estado. Este será solamente un punto informativo. Pues me parece muy buena la propuesta que nos presentan, pues lamentablemente la propuesta no viene acompañada de algún presupuesto. Aquí se nos solicita que en los hospitales instalemos algún módulo con alguien que esté representando el registro civil, pues para en el momento de que las criaturas lleguen a este mundo, sean registradas de inmediato. Bueno, pregunté por ahí a registro civil, sé que cuando hay emergencias de parte de los hospitales, alguien que representa el registro civil acude a este hospital para registrar a algún niño, pero por el momento creo que no contamos precisamente con el recurso humano ni el recurso económico para poder atender esta solicitud. A mí me gustaría mucho que también pudiéramos pues girar oficios a oficialía mayor y tanto también al oficial del registro civil para ver ellos qué piensan, si este exhorto tiene viabilidad o pues como sabemos que va a incrementar la plantilla laboral y el presupuesto de egresos en sueldo de las personas que estuvieran atendiendo estos módulos, pues que también ellos nos dieran su opinión de si se pudiera llevar a cabo o quizás no se pudiese llevar a cabo en este año y a lo mejor pues planear algo para el año venidero, ya pues tomando en cuenta a lo mejor pues tener otro módulo en algún hospital, pero que también pues tenemos que incrementar esa plantilla y el presupuesto de egresos para sueldos. Sí, de hecho lo habíamos platicado la regidora Rosa Adriana y un servidor cuando le giraron la revisión de este acuerdo, que sí, nos lo mandan, pero no nos mandan pues económicamente el apoyo, ¿no? Bueno, habíamos platicado que a lo mejor había la posibilidad o habíamos hecho una idea más o menos ahí de que pudieran visitar los representantes del registro civil, los hospitales a cierta hora para que pudieran registrar a los niños. Esto pues era por un tema también del robo de infantes, el cual creo que últimamente se ha dado y bueno, los que tenemos hijos creo que tenemos ese miedo siempre. Entonces sería una excelente idea, pero habrá que comentarlo con las dependencias correspondientes para ver el tema del personal y si se pudiera llevar a cabo o tal cual como nos lo ponen en el acuerdo o por ahí este… Ahora sí que improvisar algo para evitar este tipo de temas de robo de infantes, etcétera. Es cuanto, presidenta. Muy bien, muchas gracias, regidora. Regidora López, ¿algo que mencionar nada? Sí, pues sí, me parece muy bien, compañero, lo que usted opina. De hecho, pues sí, hacerles llegar a estas instancias también oficios y ver también ellos qué idea, o sea, a lo pronto nos pueden dar o pues como lo mencioné anteriormente, quizás para un futuro pues ya tener algo más planeado para darle seguimiento a este exhorto. Excelente. Gracias. Entonces, pues quedaría solamente un acuerdo. Así es. Ok. Muy bien, pasamos al punto número cuatro, puntos varios. Yo no tengo puntos varios, no sé si alguien… Muy bien. Y como punto número cinco, clausura. Clausura. Pues siendo las once de la mañana con veintiséis minutos del miércoles 12 de febrero del año 2022, damos por clausurada esta octava Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Muchas gracias, compañeros. Gracias, presidenta. Gracias.